Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es realmente para mí un verdadero gusto poder saludarles. Tenemos en este contexto del primer aniversario del Tratado de Libre Comercio y también el vigésimo aniversario de nuestra agencia sanitaria COFEPRIS, pues un marco extraordinario para obtener esta conversación sobre las responsabilidades de nuestra agencia sanitaria y sus compromisos ante justamente esta serie de tratados y de acuerdos internacionales que México tiene con el resto de los países. Es para mí un verdadero gusto poder tener esta mesa que a continuación vamos a escuchar con un grupo de expertos encabezados desde luego por Roberto Morales, quien amablemente ha aceptado participar en esta mesa y desde luego nuestros expertos en la materia. Y para ello me gustaría presentar de primera mano a nuestro moderador, el licenciado Fernando Portugal Pescador, quien es nuestro director de propiedad industrial en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, a quien le cedo la palabra. Bienvenidos sean todos ustedes, disfrutemos de este encuentro. Bienvenido, Fernando, el micrófono es tuyo. Al contrario, muchísimas gracias, Tocayo. Bienvenidos todos ustedes a este panel en el que estaremos hablando acerca de las obligaciones y los compromisos que recaen en la materia regulatoria y por ende en gran parte en el ámbito de competencia de la COFEPRIS. En primer lugar, quisiera comenzar con una breve reflexión respecto a la relación que existe entre la innovación y el derecho a la salud y entre el acceso a la salud. Cuando uno toma el comparativo entre el Global Innovation Index, que es un indicador internacional que muestra cuáles son los países que tienen mejor desempeño en materia de innovación y al mismo tiempo se mide o se contrasta con los datos que ofrece el Indicador de Desarrollo Humano de la ONU, vamos a ver que normalmente son los mismos países los que aparecen en una lista como en la otra. Pareciera que esta información nos deja entrever, nos sugiere que existe una relación entre la capacidad de los países para innovar y para proteger la innovación, también con la de proteger y mejorar las condiciones generales de salud. En esta parte también es que quisiera comentar muy brevemente acerca de casos como Corea, Japón y Singapur que han establecido medidas muy parecidas a las que México está obligado bajo el T-MEC, bajo el T-MEC básicamente, pero también por otros tratados internacionales. Estos países desde hace 30, 20 o 15 años han venido estableciendo en sus legislaciones cosas que ahora el T-MEC pide para nuestro país. Y lo que hemos visto en estas tres naciones es que la expectativa de vida, la disminución de algunas enfermedades que antes eran muy, que estaban muy presentes entre la población de esos países han disminuido y un caso muy exitoso es por ejemplo el de Corea del Sur que tiene estándares de protección en materia regulatoria que se han venido elevando. Sin embargo, desde 1961 también ha habido un incremento dramático y admirable en la expectativa de vida de ese país. Pasó en los años 60 de tener una esperanza de vida relativamente baja, en torno a los 60 años, a en la actualidad tener una de las expectativas de vida más altas en el mundo. Y todo esto de manera paralela a el fortalecimiento de su sistema de propiedad intelectual. Por otro lado, también es muy importante tomar en cuenta que estamos en época de aniversarios, como comentaba mi tocayo Fernando Fon. Y en esta época de aniversarios estamos también teniendo una reflexión acerca de lo que ha sido el primer año del T-MEC. Hay cosas muy importantes en este tratado en materia de cuestión regulatoria que tienen una incidencia directa con las funciones de COFEPRIS. Por una parte, tenemos en el T-MEC el anexo 12-F sobre productos farmacéuticos, en el TIPAT el anexo 8-C, que contienen obligaciones para las agencias sanitarias, que básicamente los podemos resumir en, por un lado, que las autorizaciones sanitarias, es decir, los registros sanitarios, deben expedirse dentro de un tiempo razonable. Los criterios para emitir los registros sanitarios deben obedecer a cuestiones científicas sin entrar a cuestiones económicas o de índole financiero. También, aunque no es una obligación, pero se crea el marco para fomentar la cooperación regulatoria entre las agencias sanitarias de Estados Unidos y Canadá, algo que la COFEPRIS está trabajando arduamente, y Roberto nos va a platicar un poquito más de ello en breve. Y, por supuesto, también hay otras obligaciones que son más específicas, como, por ejemplo, el hecho de que tengan que mantenerse vigentes los registros sanitarios, en tanto se resuelve sobre su vigencia. Pero hay un detalle importante, propiedad intelectual. El T-MEC tiene obligaciones en este tema, es uno de los puntos en donde más atención se generó cuando se estaba negociando. Lo normal, y es una cuestión completamente natural, es pensar que las obligaciones en propiedad intelectual recaen en el INPI y el INDAUTOR. Y así es en cuanto a la mayor parte. Sin embargo, hay ciertas obligaciones que también tienen incidencia en la competencia de otras dependencias. Por ejemplo, la Zagarpa, a la que pertenece el Servicio Nacional de Semillas, no dije bien el nombre, pero las iniciales es SNICS, tienen que ver con la protección y registro de las variedades vegetales, y por supuesto, también la COFEPRIS tiene una materia importante relacionada con los derechos de propiedad intelectual. Muchas de las obligaciones que hay en esta materia ya están vigentes desde 2020, desde hace un año que entró en vigor el T-MEC, pero otras tendrán que estar implementadas a más tardar en 2025. No necesariamente hasta esa fecha, se puede adelantar, pero en su caso tenemos ese límite. Esto cobra especial importancia, puesto que, a diferencia de otros tratados, el T-MEC va a tener una revisión en 2026, en la cual se decidirá, no es la última oportunidad, por supuesto, para hacerlo, pero desde ese momento ya se podrá decidir sobre la prolongación de la vigencia de ese tratado, que originalmente terminaría en 2036. Pero bueno, sin mayor preámbulo, daría ya entrada a la exposición por parte de nuestros invitados del día de hoy. Y tengo el gusto de presentarles, en primer lugar, a Roberto Morales. Él es el subdirector de Asuntos Internacionales dentro de la COFEPRIS. Él es maestro en Economía por el SIDA y también por la Universidad Panamericana. Bienvenido, Roberto. Es un placer tenerte aquí. Y lo primero que quisiéramos tratar es, en el marco del primer aniversario del T-MEC, en el vigésimo aniversario también de la COFEPRIS, que estamos conmemorando en esta semana, ¿qué nos podrías decir acerca de cómo ese tratado y otros compromisos internacionales han impactado y continuarán haciéndolo a la labor de la COFEPRIS? Adelante, Roberto, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan todo el mundo? Perfectamente, Roberto. Perfectísimo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los dos Fernandos por la invitación. Y pues es un gusto aquí estar con ustedes y espero que lo que les venga a platicar, bueno, les quiero platicar un poquito, algo un poquito más amplio, no tanto enfocarme en el T-MEC, si vamos a tocar el tema un poco, pero hoy quisiera platicarles un poquito de la estrategia que estamos tratando de implementar, que estamos implementando, de hecho, aquí en COFEPRIS. Y esto tiene mucho que ver con un término que últimamente hemos traído muy en voga aquí al interior, que es el Reliance. Y me interesa mucho platicarles esto porque a fin de cuentas, todo lo que se está haciendo, incluso dentro del marco de los tratados, se va a estar englobando dentro de este concepto, de este pilar que nos está guiando hoy en día. ¿Me podrían apagar con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, primero vamos a empezar por lo primero. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Reliance? El Reliance básicamente es poder utilizar las decisiones de otras agencias al interior de la nuestra. Ahora, esto no quiere decir que nosotros se damos toda la decisión a una tercera agencia, ¿no? Sino, por ejemplo, este Reliance lo que nosotros queremos hacer es confiar, más como la palabra lo indica, es confiar en lo que está haciendo alguien más. Puede ser otra agencia o a lo mejor puede ser algún lineamiento de algún de nuestro poro internacional. Pero lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, si alguien ya, digamos, aprobó, en este caso, como ha estado muy de moda con el COVID, una vacuna, dice, bueno, nosotros no tenemos el tiempo como para poder estar esperando a que nosotros hagamos todo el proceso de evaluación. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, de lo que ya se hizo, de los estudios que ya se han hecho, de todo, de las agencias que ya le dieron registro y autorizaciones a estas vacunas, nosotros, ¿en dónde nos podemos apoyar? O sea, ¿cuáles de los elementos que ya tenemos podemos nosotros tomar como válidos y a partir de ahí construir o terminar nuestro proceso de registro? Y en este sentido, es que estamos guiando nuestra estrategia en este sentido. Queremos fortalecer el Reliance. ¿Por qué? Porque no podemos irnos directamente a confiar en cualquier agencia, no podemos ir a confiar en cualquier organismo o en cualquier lineamiento. Tiene que haber una relación de reciprocidad, tiene que haber una relación de confianza y disculpen la repetición, pero este es el concepto clave, ¿no? Nosotros trabajamos de la mano con varias agencias, múltiples agencias, con múltiples países, con múltiples foros y a lo largo del trabajo se van compartiendo experiencias, se van compartiendo, se va profundizando la relación, se generan algunos acuerdos de colaboración, algunos acuerdos de, ¿cómo se dice? De confidencialidad y conforme se va fortaleciendo la relación, nosotros podemos ir viendo en dónde más podemos ampliar esta cooperación. Y en este sentido, el Reliance va muy de la mano con otros dos conceptos. Uno que es la convergencia regulatoria y otro que es la armonización regulatoria. Ahora, en términos de la convergencia, esta puede darse a través de modificaciones, digamos, de los parámetros técnicos. Normalmente se hace con base en algún estándar internacional y a partir de ahí dices, bueno, yo no puedo modificar a lo mejor mi regulación porque el proceso legislativo es difícil o porque es complicado o tardado, pero sí puedo ajustar algunos de mis criterios técnicos. La armonización en contraparte sí implica esta modificación normativa, ¿no? Entonces, nosotros podemos, estos tres conceptos van interactuando el uno con el otro. Por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo ir haciendo una convergencia, a lo mejor sin modificar tanto mi regulación, digamos, y me voy alineando, digamos, a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de esa convergencia, yo me voy acercando con otras agencias y decir, oye, pues mira, yo ya tengo algo parecido por aquí. A lo mejor por aquí podríamos empezar como a trabajar un poco más de la mano. Y, o bien, podría ser que se hiciera una armonización y a partir de ahí, también podríamos decir, oye, ¿me puedo acercar un mil más? O por el contrario, puede ser que empiece con el acercamiento, construyendo esta confianza y a partir de esa confianza se vaya generando esta armonización o esta convergencia, ¿no? ¿Podemos seguir a la que sigue, por favor? Ahora, básicamente, rápido, para no tomarme mucho tiempo de la presentación sobre esto, el Reliance está basado básicamente en cinco grandes principios, que son soberanía, transparencia, consistencia, competencia y una base legal, y una sólida base legal, ¿no? Básicamente lo que estamos diciendo es los principios, la decisión siempre va a ser, en términos de soberanía, la decisión siempre va a ser de la agencia reguladora que está aplicando el Reliance. La transparencia, a fin de cuentas, todo proceso tiene que estar basado en esa transparencia. No podemos tratar como de implementar una nueva medida y a fin de cuentas retrasar, ocultar algo o guardarnos algo. Todo el proceso tiene que ser transparente, no solo con la autogencia o con el otro foro, sino con todos los stakeholders que de repente interactúan en esos procesos. Ahora, no se puede aplicar Reliance de forma inconsistente en el sentido de si se lo aplicas a un producto, o a algún tipo de productos, no puedes decir, bueno, dentro de ese tipo de productos se lo aplico, digamos, a uno sí y a otro no. O sea, se tiene que ser de manera consistente para todos los productos a los que se les pueda aplicar. Ahora, la competencia tiene que ver con la competencia, cuenten con los mecanismos y las herramientas adecuadas para poderse implementar. En el sentido de, yo no, por ejemplo, yo no puedo aplicar Reliance si mi marco legal no me lo permite. Y por bueno, creo que me estoy brincando. Y por último, esta base legal, justamente esta base legal tiene que darte el principio para poder aplicarlo. Si tu marco normativo no está ajustado a este Reliance, no vas a poderlo aplicar. Y a fin de cuentas, se implementa mucho este Reliance porque tiene cinco beneficios, o tiene varios, pero cinco son como los más importantes que más nos interesan. la primera es que nos facilita la utilización más rápida. Y creo que eso es lo que en esta pandemia ha quedado muy de manifiesto que necesitamos poder reaccionar de forma ágil y rápida y flexible. Porque no podemos estar esperando a que se ha llegado a cabo todo un proceso para poder permitir el acceso de un medicamento que puede salvar a mí. Ahora, una vez que se aplica el Reliance y que se está aplicando de forma consistente, los recursos se pueden asignar a otras áreas. Entonces, puedes, digamos, desahogar a cierta parte del proceso y destinar estos recursos hacia algún otro lugar. Asimismo, eso te permite que cuando se genera un medicamento innovador, volvemos al ejemplo de las vacunas porque es muy evidente, cuando se genera un medicamento innovador, un mecanismo de Reliance siempre te va a permitir que la población pueda acceder a él más rápido y sobre todo te va a acceder a él en el tiempo que lo necesitan. Como tienes este mayor acceso, a fin de cuentas, tienes un menor riesgo de que se te presente el buenizabasto, pero a fin de cuentas esta velocidad no sacrifica ni la seguridad ni la eficacia ni la calidad de los medicamentos. Por eso es que estamos nosotros ahorita como tan convencidos de que este principio, esta Reliance es nuestra base hacia el futuro para todos los pasos que se sigan dando en términos de hacia dónde queremos dirigir a la COFEPRIS. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, lo que les comentaba hace un ratito, COFEPRIS ahorita, hoy en día, tiene algún tipo de relación con al menos 40 países y poco más de 26 organismos internacionales y estamos trabajando todavía para fortalecer más, tanto en términos de organismos como en términos de otras agencias, queremos fortalecer más nuestra red de colaboración. Queremos que seamos una agencia sólida, queremos ser una agencia de referencia a nivel internacional. ¿Nos podemos brincar también a la que sigue, por favor? Y, bueno, voy a empezar un poquito con cuál es nuestra estrategia actual. Ahorita, nuestra estrategia Colder Alliance tiene básicamente tres aristas principales en las que estamos enfocando la mayor parte de nuestros esfuerzos. La primera, que es de la que quiero hablar aquí, es justamente queremos fortalecer la relación que tenemos con las agencias reguladoras nacionales de referencia. En el continente americano hay ocho agencias que son las que están aquí mostradas, FDA, MAD, FAPRI, SECMED, INVIMA, GELCANADA, Instituto de Salud Pública de Chile y la ANVISA de Brasil. ¿Y qué estamos buscando? Queremos acercarnos, queremos fortalecer nuestra cooperación y queremos ver en qué áreas podemos empezar a colaborar más, cómo podemos acercarnos un poco más, dónde podemos fortalecer, digamos, algún mecanismo de interacción, si podemos firmar convenios, si podemos a lo mejor acercarnos un poquito más a los registros. Andamos buscando que México tenga esta red con las ocho agencias del continente y queremos trabajar de la mano con las ocho agencias del continente. En este punto en especial estamos también buscando más acercamiento con todas, pero también se está buscando con FDA y con Calcana, justamente porque a fin de cuentas esta interacción que ya tenemos, que ya viene de hace varios años que tenemos trabajando con ellos, se quiere fortalecer más tanto para atender todo lo que tiene que ver con el T-MEC, como para nosotros también fortalecer nuestras capacidades y nuestros procesos. Porque a fin de cuentas es que el Canadá y FDA tienen el rango de autoridades reguladoras estrictas que otorga la Organización Mundial de la Salud y nosotros en algún motivo queremos llegar a un estándar de calidad. ¿Nos podemos seguir a la siguiente, por favor? Bueno, la siguiente, las siguientes tres puntos, bueno, las siguientes dos áreas las que nos queremos fortalecer es, uno, queremos, nuestros esfuerzos ahorita también en términos de fuerza están enfocando a ser parte del International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals, alias ICH. Y ahorita estamos tratando de implementar los criterios de elegibilidad, básicamente las tres guías que nos piden, que son la guía 6, la guía Q1 y la guía Q7 de estabilidad de buenas prácticas y buenas prácticas clínicas. Nos pasamos a la siguiente. Asimismo, otro de los foros a los que estamos interesadísimos en formar parte y que esperamos que pronto también se pueda dar es justamente que queremos ser parte de MDSAP, el Medical Development Single Audit Program. Y aquí hemos estado trabajando muy de la mano con FDA, también con la intención de que tan pronto como tengamos la mayor parte de los requerimientos, ya podamos formar parte de este programa. Y para este efecto, se ha estado, bueno, se ha estado primero recabando toda la información que estamos necesitando, pero también se han estado dando capacitaciones en términos de la norma ISO y en términos de cómo funciona la MDSAP. Y asimismo, también hemos estado colaborando con el proyecto de convergencia regulatoria de dispositivos médicos. Entonces, estamos esperando que tan pronto como sea posible podamos ser parte de esto. Nos pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, en términos de la Alianza del Pacífico, aquí, bueno, como ustedes sabrán, entró en vigor desde el 2015 y si quieres nos pasamos a la siguiente para irnos un poquito más rápido. Y aquí, básicamente, COFEPRIS tiene interacción en estas áreas, en la parte de obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitales y los cuatro anexos. Los cuatro anexos de cosméticos, dispositivos médicos, farmacéuticos y aseado doméstico. Ahorita, yo creo que ya tenemos como un 60% de avance, 70% de avance y yo creo que ya pronto también estaremos continuando con esto, platicando con nuestras contrapartes para continuar con las negociaciones y ver cómo se va a implementar a nivel del tratado. Nos pasamos por último a la siguiente. Bueno, dos más, dos más, por favor, perdón, es la parte de vigor, pero nos podemos seguir a la siguiente. Y aquí, en la siguiente diapositiva, estamos hablando de lo que tenemos en términos del T-MEC. La siguiente, por favor, Fernando. Muchas gracias. Aquí la participación de COFEPRIS también está enfocada en cuatro capítulos. El capítulo 9, el que es Medios de Interes Interes y Interes Interes, Obstáculos Técnicos al Comercio, los Anexos Sectoriales y creo que el capítulo que a todos nos interesa más que es la parte de propiedad intelectual. Y aquí, para no entrar, no robarme mucho tiempo, les comento que ahorita se han llevado a cabo varias reuniones de colaboración interinstitucional justamente porque se están imaginando los detalles del mecanismo de vinculación. Específicamente se está buscando resolver la parte de cómo se van a dar los avisos oportunos cuando se en términos de un registro sanitario y que este a lo mejor pudiera tener alguna vinculación con alguna patente. Ha habido varias reuniones en las que ya tenemos un muy buen grado de avance en términos de los detalles, nada más todavía acabar de definir algunos puntos finos entre las áreas técnicas. Porque a fin de cuentas como hay competencias cruzadas entre COFEPRIS y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial se está acabando como de afinar estos detalles y también sabemos que esto se nos viene un poco entró en vigor desde hace un año realmente. Entonces sabemos mucho de la importancia de por dónde va este esfuerzo y tenemos muy presente que esto tiene que estar también a la brevedad. Entonces también vamos mucho trabajando de la mano con Secretaría de Economía y con el INPI para que esto pueda estar también listo. No sabría bien cuándo, pero lo tenemos aquí para que tan pronto como sea posible ya pueda estar 100% implementado. Y por último, la última diapositiva por favor. Y bueno, estos son básicamente nuestro calendario. Creo que todo el mundo se lo conoce bastante mejor que yo. Y aquí estamos justamente en las implementaciones de la Ales del Pacífico y del TENEC. Estamos viendo justamente que para los próximos cinco años, bueno cuatro más bien, todavía estamos trabajando en la implementación de la protección de los datos de prueba, las compensaciones sobre el periodo sobre la duración de la patente en términos, en casos de retrasos, ¿cómo se llama? De retrasos, ah, disculpe, si me fue la palabra, pero en términos de casos de retrasos, las compensaciones que se tendrían que dar y también estamos trabajando en la protección de los datos químicos agrícolas. Entonces, todo esto tenemos aquí en el 2025, esperamos también tenerlo antes de que se nos llegue la fecha, justamente como comentaba Fernando, a fin de cuentas tenemos una revisión en 2026, entonces también estamos colaborando con todo el mundo para que esto pueda llevarse a cabo de la mejor manera y en los mejores tiempos posibles. Y creo que ya me excedí el tiempo, entonces, Fernando, te regreso la palabra, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, Roberto, muchísimas gracias y creo que ha sido una exposición muy, muy interesante. Yo creo que aquí definitivamente el marco que nos da el TEMEC permite continuar en la armonización de legislaciones y en que hagamos de la región de Norteamérica la más competitiva a nivel mundial, sobre todo en un entorno en el que cada vez hay más potencias mundiales emergentes. Hace poco hablábamos de China y de la India, pero ahora también estamos hablando de Kenia, de Nigeria, de Indonesia, que inclusive ya superó en cuanto a Producto Interno Bruto a México. Por lo tanto, la integración regional incluida en la parte regulatoria no es una opción para la región norteamericana y no me refiero para México, me refiero para Estados Unidos y para Canadá también. Muchísimas gracias, Roberto, y seguramente después tendremos más preguntas del público en este respecto. Aquí aprovecho para comentarles que en el chat pueden ir haciendo las preguntas relacionadas con el tema. La siguiente panelista que quisiéramos presentar es Nahani Canal. Ella es química por la Universidad Nacional Autónoma Autónoma de México. Actualmente se desempeña como directora de gestión de expedientes en Clarke-Modet, pero hasta 2019 ella fue la directora divisional de patentes en el INPI y en esa calidad tuvo una participación muy activa en la negociación del tratado que sucedió al Telecán, es decir, el T-MEC, y en realidad pues comenzó su labor negociadora desde 2012 cuando México se unió a las negociaciones del TPP que ahora lo conocemos como el TIPAT. Nahani, tomando en cuenta toda tu experiencia que has tenido tan cercana a estos tratados internacionales, ¿cuál es la importancia que tú ves que el T-MEC tenga en relación con la materia regulatoria y con las competencias que COFEPRIS tiene en esta materia? Por favor, Nahani, todo tuyo, el escenario. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Por favor, la segunda diapositiva. Les quiero platicar un poquito la estrategia que tuvo este equipo negociador porque como pueden apreciar en los últimos cuatro tratados internacionales muy importantes, pues se tuvo por parte de la Secretaría de Economía que encontrar los factores necesarios para que salieran adelante. El primero fue consolidar un equipo de expertos, pues como pueden ver prácticamente hubo negociaciones durante varios años. Ahora bien, la segunda estrategia que implementó la Secretaría de Economía fue buscar un denominador común en las disposiciones de todos los tratados para evitar contradicción en las obligaciones respecto a temas concretos. Aquí cabe señalar que el T-MEC tuvo como punto de partida los niveles de protección señalados en el TPP. En particular, las dos disposiciones para productos farmacéuticos que les detallaré más adelante son esencialmente iguales en el TPP y en el T-MEC. El tercer reto fue buscar un capítulo de PI equilibrado, particularmente en temas sensibles como patentes y protección a productos farmacéuticos. Para el caso del T-MEC, el 50% de las disposiciones ya se tenían en el sistema de propiedad industrial en México. El 25% de las obligaciones requerían alguna modificación en la legislación nacional y el restante 25% de las disposiciones sí requieren implementación. De manera que esto se plasma en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que apenas entró en vigor en noviembre del año pasado, la cual, en mi opinión, presenta ventajas adicionales a la implementación del T-MEC, pues hubo un cambio radical en la estructura, se incluyen definiciones, conceptos, criterios que el INPI ya había utilizado por muchos años y que realmente corresponden a las mejores prácticas a nivel internacional. En conclusión, es más amigable esta ley para el usuario. Además, cabe señalar que la novena edición del Índice Internacional de EPI publicado este año señala que México presentó el segundo mayor incremento en el ranking de 53 economías por los cambios legislativos en PI derivados de la implementación del T-MEC. Entonces, llegamos a la pregunta, ¿por qué existen los derechos de propiedad intelectual? La respuesta, básicamente, versa sobre tres factores. Primero, son un derecho natural. Todas las personas tienen un derecho sobre el producto de su trabajo y la propiedad intelectual es parte del reconocimiento a ese derecho. Segundo, son una recompensa para las creaciones del intelecto y tercero y muy importante, son un incentivo para la innovación que es necesaria y útil para la sociedad. Tenemos ejemplos claros de este círculo virtuoso. A partir de la introducción de las reformas de 1991 que permitieron la patentabilidad de los productos farmacéuticos y sus procesos, se registró una tasa de crecimiento del 69% en la importación de medicamentos. Esto es muy importante, pues la introducción en el mercado de nuevos medicamentos tiene impacto directo en la esperanza de vida de la población. Hay estudios que demuestran que la aprobación de un nuevo medicamento causa un incremento en la esperanza de vida de las personas. Por ello, en México se ha pasado de una población con tasas de mortalidad asociadas a enfermedades bacterianas e infecciosas a enfermedades asociadas al envejecimiento. Adicionalmente, se observa mayor inversión en innovación en los mercados que son atractivos desde el punto de vista de la API, lo cual va a provocar a su vez que la población tenga un mayor acceso a medicamentos. De manera que se puede concluir que los derechos a la salud y los derechos de propiedad intelectual son derechos coexistentes que deben ser garantizados por el Estado. La pregunta es cómo se logra esta coexistencia o equilibrio entre los derechos referidos y más dentro del sector farmacéutico que sabemos que se caracteriza por un complejo proceso de investigación y desarrollo que además requiere el cumplimiento de requisitos regulatorios que buscan evitar la existencia de riesgos para la salud como son el garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los insumos para la salud. Pues la respuesta es precisamente a través de mecanismos o sistemas como son estas dos disposiciones del T-MEC que les voy a comentar. La siguiente, por favor. El primer mecanismo se refiere al ajuste del plazo de la patente por retrasos de la autoridad en el otorgamiento del registro sanitario. Ustedes saben que las patentes son uno de los derechos de propiedad intelectual más relevantes relacionados con la protección de las creaciones en la industria farmacéutica pues es la forma en que se incentiva la inversión en el sector y se garantiza el equilibrio entre los derechos de los innovadores y el público en general. La vigencia de una patente debe de ser de por lo menos 20 años pero ojo el medicamento innovador no puede ser comercializado hasta que obtiene el registro sanitario correspondiente de manera que la vigencia efectiva de la patente se podría ver reducida en cuanto mayor sea la carga regulatoria y o la ineficiencia en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones. por ello este artículo 2046 del T-MEC establece dos obligaciones la primera se contiene en los párrafos 1 y 4 pues señalan que COFEPRIS hará los mejores esfuerzos para procesar las solicitudes en tiempo y en forma así como que podrá adoptar o mantener procedimientos que agilicen el trámite de dichas solicitudes. La segunda obligación se encuentra en los párrafos 2 y 3 que se refieren a los sistemas de nuestros dos socios comerciales en este tratado. El primero corresponde al caso de Estados Unidos en donde el ajuste se realiza directamente en la vigencia de la patente correspondiente y se contempla un periodo máximo de 5 años. El segundo sistema es el que corresponde a Canadá el cual es una protección sui generis que implica exclusividad de mercado con un máximo de 2 años. Ya que esta disposición es nueva para México se tiene un plazo de transición de 4.5 años a partir de la fecha de entrada en vigor y se deberá definir cuál de los dos esquemas se adopta. Por favor, la siguiente diapositiva. Aquí se muestra el segundo sistema que está diseñado para la coexistencia de los derechos en la salud y los de propiedad industrial y lo conocemos como vinculación o linkage. Todos sabemos que el sistema actual básicamente está formado por dos mecanismos. El primero que es general y que está disponible al público y se va a materializar en el listado denominado Gaceta de Medicamentos Alopáticos y ahí se incluyen las patentes que protegen al principio activo o la composición farmacéutica. tanto para medicamentos farmoquímicos como para los biotecnológicos. Ahora bien, el segundo mecanismo ya es particular entre las autoridades y consiste en la cooperación técnica entre COFEPRIS e INPI en donde se hace un análisis específico de estas solicitudes de registro sanitario y también se lleva a través de las consultas intragubernamentales. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ya en concreto de la obligación que establece el T-MEC para el sistema de vinculación. Como pueden ver este artículo 2050 contempla el sistema de vinculación de Estados Unidos y Canadá en donde básicamente cualquier diferencia entre los particulares por ejemplo sería entre el solicitante de un registro sanitario para un genérico y el titular de la patente que ampara al producto innovador se resuelven procedimientos contenciosos. Las condiciones básicas son dos que se le proporciona aviso al titular de la patente al momento en que el genérico presente su solicitud y la segunda condición es que si el genérico logra la nulidad o la no infracción de la patente reciba una recompensa. Pero como sabemos el sistema de vinculación actual de México es diferente. Por favor en la siguiente diapositiva vamos a ver el anexo 20A del protocolo modificatorio que es donde justamente se considera que si México quiere mantener su sistema actual deberá cumplir con dos requisitos. En este primer párrafo prácticamente se plasma el esquema que tenemos de cooperación directa entre COFEPRIS e INPI pero es muy importante resaltar que vinculación ya es un compromiso internacional y además de que se debe de mantener se debe de cumplir con una segunda obligación. La siguiente diapositiva por favor y es la que refiere este párrafo dos en donde señala que los particulares participarán en el sistema de vinculación es decir tanto el solicitante del registro sanitario como el titular de la patente como referían previamente es un tema pendiente y sería todo por el momento en mi participación muchas gracias. Muchísimas gracias Nahani le recordamos por favor a todos que hay que mantener cerrados micrófonos por favor si hay alguna pregunta les agradeceríamos mucho que fuera puesta sobre el chat por favor Nahani mencionaba la importancia de los derechos de propiedad intelectual también más allá de las cuestiones patrimoniales como comentábamos al principio también pareciera haber una relación muy directa entre propiedad intelectual y mejora en el acceso a la salud y esta parte creo que también es bien importante no más allá de promover la inversión de promover un clima adecuado de inversión la protección con altos estándares a la innovación no solamente en materia farmacéutica también en otros aspectos puede contribuir de manera significativa a que las condiciones de salud pública en un país mejoren de forma categórica nuestro siguiente ponente es Alejandro Luna él es doctor por la UNAM recientemente tuvimos la doctora en derecho por la UNAM tuvimos hace pocos meses la fortuna de estar allí en su examen profesional en donde bueno más bien parecía una conferencia magistral en donde todos los expertos de la UNAM que formaban parte del sínodo en realidad estaban conversando con el experto que es Alex en este caso queremos destacar su participación en el cuarto de junto que es el órgano del sector privado que participa en las negociaciones internacionales y al igual que Nahani pues Alex estuvo muy cerca de todo este proceso no solamente del T-Mex sino también del T-P-P o sea que ya prácticamente son nueve años de negociación pero desde la trinchera desde la visión de del sector privado del sector innovador a través de este órgano tan importante que es el cuarto de junto Alex también es el socio en uno de los despachos más importantes que tenemos en propiedad intelectual aquí en México Olivares por favor Alex lo que quisiéramos conocer de ti el día de hoy es tu opinión con respecto a lo que continúa hemos hablado de que el T-Mex es un tratado que si bien fue implementado en gran parte con la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial hay ciertas obligaciones que siguen pendientes y por lo tanto el proceso de implementación interna de ese tratado continúa quisiéramos que nos platicaras un poquito sobre eso por favor muchísimas gracias Fer muchísimas gracias por la amable presentación muchísimas gracias a los organizadores por la invitación para celebrar este primer aniversario de T-Mex y de forma conjunta con los 20 años de COFEPRIS y siguiendo lo que dijo Roberto Morales de COFEPRIS pues yo voy a hacer un reliance un reliance en mucho de lo que dijo Nahani para obviar y abreviar este la presentación y aprovechar este ya lo que nos comentaron tanto Roberto como Nahani para ir sobre los puntos específicos de tu pregunta Fer que es que es lo que falta que es lo que falta en T-Mex o que es lo que le falta a México para este abarcar este cada y una de las obligaciones este y derechos también que se encuentran este ya en vigor este una vez centrado el T-Mex en nuestro marco este jurídico como ley vigente y yo yo empezaría también señalando un punto importante que fue algo que nos acompañó durante toda la durante toda la negociación este en lo personal como 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 parte del cuarto de junto lo cual para mí fue me sentí muy honrado también por por esa oportunidad este y y que lo podrá suscribir también este Mahan y tú Fernando como negociadores como un factor importante en el tema de propiedad intelectual y era que propiedad intelectual es un derecho humano entonces tratándose de un derecho humano este de acuerdo a lo que nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia en nuestro país pues estos derechos humanos contemplados en tratados internacionales pues tienen una jerarquía relevante en nuestro sistema jurídico prácticamente al mismo nivel que la constitución entonces ante cualquier este omisión este con contradicción contravención laguna tratándose de derechos humanos contemplados en tratados internacionales pues deben de ser observados y aplicados por las autoridades mexicanas que autoridades todas administrativas y judiciales siempre y cuando estemos dentro de el tema de derechos humanos en tratados internacionales y fue algo que pues fue parte de de las negociaciones no solo de TEMEX sino de los tratados internacionales este como TIPAT como TELECUEM este porque es relevante el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual como un derecho humano porque de esa forma es como se tenían que plasmar en los en los instrumentos internacionales y es la forma como deben de observarse al menos en nuestro en nuestro país precisamente por esa jerarquía constitucional este derivada de la interpretación directa de la construcción que ha hecho la Suprema Corte respecto a los derechos humanos tratados o contemplados en tratados internacionales ahora bien ya entrando al tema pues estos eran los grandes pilares estos eran los grandes pilares del llamado paquete farmacéutico durante las negociaciones de estos tratados internacionales una parte de patentabilidad sobre todo la parte relacionada con los con la patentabilidad de los nuevos usos de productos conocidos las patentes relacionadas con plantas compensación de vigencia regulatoria y por el trámite de la patente el incas que ya nos tuvo a bien explicarnos Najani y la protección de datos clínicos estos eran los grandes pilares o temas del llamado paquete de patentes farmacéuticas que curiosamente fueron de los de los últimos puntos en terminar de negociarse tanto en TEMEC este como en TIPAC por debajo de la complejidad del mismo este y pues empezando por el el primer tema el de el de nuevos usos de productos conocidos pues ya nuestra ley federal de protección a la propiedad este industrial que entró en vigor el 5 este de de noviembre del año pasado pues ya se reconoce la la patentabilidad de estas invenciones y eso es resultado nada más de que de la práctica de la práctica del propio instituto mexicano de la propiedad industrial que durante durante muchos años pues ha coincidido en la patentabilidad de estas invenciones además de ciertos principios también establecidos en otros tratados internacionales desde el convenio de París de que no puede haber una discriminación de materia patentable solo por el hecho de pertenecer a alguna rama de la ciencia o de la técnica existe un principio de no discriminación de invenciones siempre y cuando se cumplan con los requisitos de patentabilidad sea nuevo que tenga una actividad inventiva y que tenga una aplicación industrial entonces pues ahí tenemos ya la primera palomita en el tema de los nuevos usos como materia patentable este el tema de invenciones relacionadas con plantas también ya tanto la nuestra tanto los tratados internacionales como Telecuen como Teme que están recogiendo esta posibilidad este y un tema importante de los de los de los que quedarían este pendientes es el tema de la compensación de vigencia por retrasos regulatorios el del retraso de la el trámite de la patente ya está contemplado nuestra nueva ley ya existe todo un capítulo y todo un mecanismo que estará este sujeto pues a prueba de tanto de su eficacia y eficiencia este con los candados correspondientes para evitar abusos este para que exista un sano un sano proceso para eventualmente este poder obtener esta compensación de vigencia si es que la autoridad este de patentes el INPI se retrasa en su otorgamiento y eso evidentemente como nos dijo Nahani pues puede impactar en ese derecho exclusivo que se reconoce en una patente de 20 años a partir de su solicitud sin embargo el que queda pendiente porque existe un periodo transitorio de 4.5 años así lo dice TEMEC es el de retraso por una un retraso en la aprobación sanitaria también la autoridad sanitaria podría retrasarse y podría impactar este 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 derecho exclusivo ¿por qué? porque el derecho exclusivo se materializa una vez que el producto está en el comercio y si no existe la aprobación pues no se puede materializar esa esa exclusividad este también durante las negociaciones se comentó ampliamente los esfuerzos que han hecho tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como la COFEPRIS para reducir estos tiempos tanto el otorgamiento de una patente como de un registro sanitario fueron temas que se pusieron en la mesa y se reconocieron esos grandes esfuerzos que se han hecho por las dos autoridades para disminuir los tiempos pero consideramos que siempre es importante tener esa posibilidad de que casos de que exista este retraso esta dilación tanto el otorgamiento de la patente como el registro sanitario pues se den esas compensaciones para que con el único fin de que este derecho exclusivo pues evidentemente sea eficiente sea eficaz y cumpla con su función de ser un incentivo para para la innovación y de recuperar la inversión en la investigación y desarrollo entonces ya tenemos una palomita en el tema de el retraso por parte de la autoridad de patentes sin embargo queda pendiente el tema regulatorio ahora este periodo de transición no son periodos máximos eso sí también me gustaría destacar no quiere decir que la autoridad o que México tenga que esperarse a este 4.5 años a partir de la entrada en vigencia del TEMEC para implementar esta figura este es un es un es un término del que después de este de estos 4.5 años pues si México estará ya en sanción si no cumple pero podemos en una buena práctica establecer la figura desde antes como país entonces este no es necesario esperarse este 4.5 este respecto al sistema de vinculación pues tenemos sistema de vinculación en México también una gran labor de los negociadores mexicanos por este de parte de la Secretaría de Economía y del INPI por mantener el sistema de vinculación en México el sistema que tenemos en México no el sistema americano o el sistema canadiense que es es mucho más complejo mucho más contencioso mucho más litigioso este México logró incluir en TEMEC como en TIPAT el sistema de vinculación en México que está vigente desde el desde el 2003 y que ha aprobado este evitar la violación de patentes mediante el otorgamiento de registros sanitarios antes de este sistema pues COFEPRIS prácticamente estaba dando licencias para infringir patentes y este y antes del sistema habían más de 20 este medicamentos y solo desde principios activos siendo violados por muchas este compañías nacionales a través de los registros sanitarios entonces el sistema ha aprobado su eficiencia y su eficacia pero que es lo que le falta al sistema a este sistema y lo dijo Nahandy en su en su presentación este este básicamente en este cuadro se establece cómo cómo funciona el sistema de vinculación las obligaciones del INPI las obligaciones de COFEPRIS las obligaciones del solicitante de un registro sanitario este la publicación que debe hacer el INPI cada seis meses con las patentes vigentes este COFEPRIS debe observar el listado pedir informes al INPI el solicitante deberá declarar bajo protesta de decir verdad que no invade ninguno de los derechos de propiedad industrial y ahí estamos más sobre básicamente cómo funciona el sistema y qué es qué es lo que falta ahí pues el titular de la patente el titular de la patente no aparece en ninguna parte del sistema hasta el día de hoy hasta el día de hoy no aparece en ninguno de los artículos que nos estabiló que nos señaló Nahandy del reglamento este de la ley de la propiedad industrial y del reglamento de insumos en ninguna parte aparece el titular de la patente entonces lo que hace TEMEC y también por ahí hay un precedente judicial que así lo estableció no hay garantía de audiencia para el titular de la patente del sistema de vinculación entonces este es uno de los temas pendientes este que tendrán que incluirse en nuestro sistema de vinculación esta audiencia al titular de la patente cuál será la mejor forma de hacerlo pues evidentemente que con el INPI deberán ponerse de acuerdo para incluir esta posibilidad del titular de la patente de saber que es su patente está citada o señalada en un trámite de un registro sanitario por aparecer en la gaceta de medicamentos entonces ese es uno de los temas pendientes y continuando con el último tema este con esto ya termino no sé cómo va de tiempo pero es el tema de protección de datos de datos clínicos este tenemos un telecuem una temporalidad de cuando menos este seis años tenemos en TEMEC algo muy parecido a lo que teníamos en en Telecán en NAFTA este y sin embargo queda un tema pendiente pero ese tema pendiente viene desde Telecán desde Telecán México no ha implementado en su regulación doméstica la figura de la protección de datos donde se establezca cuál es el objeto de protección y por cuánto tiempo debe de protegerse estos estos datos para evitar un reliance otra vez citando a Roberto Morales pero un reliance ilegal porque si me estoy apoyando de forma ilegal este y sin cumplir los plazos que establecen los tratados internacionales ergo estoy realizando un acto de competencia desleal y eso es lo que evita la protección de datos clínicos entonces qué es lo que queda pendiente y queda pendiente desde hace 20 años es esta regulación que establezca de forma muy clara cuál es el objeto de protección las nuevas entidades químicas los biológicos las nuevas formulaciones las nuevas indicaciones y la temporalidad de esa protección que atendiendo al derecho internacional y algunos precedentes judiciales en México pues estamos hablando de cuando menos cinco años para las nuevas entidades químicas estamos hablando de cuando menos diez años para los productos biológicos y cuando menos tres años para las nuevas formulaciones y las nuevas indicaciones mientras que no existe esta regulación y también considero que fue muy desafortunado esta transición de cinco años que se estableció en TEMEC porque la obligación deriva desde este desde desde Telecán desde NAFTA esta obligación y de acuerdo a los principios que establecen los tratados internacionales tanto tanto Telecán como como TEMEC no se pueden disminuir los derechos siempre tienen que ser progresivos y es un tema muy importante este este periodo estos periodos de transición y así lo dicen de forma expresa en los tratados en TEMEC aplicarán siempre y cuando el país en este caso México no haya otorgado esa protección con antelación resulta que nuestro país ya otorgó esa protección a través de las resoluciones judiciales a través de las resoluciones judiciales ya hay precedentes firmes de los tribunales colegiados este reconociendo esta protección de datos para las nuevas entidades químicas por supuesto este por cuando menos cinco años hay resoluciones de cuando menos diez años para los productos biotecnológicos y resoluciones también reconociendo esta protección de datos para nuevas formulaciones y nuevas indicaciones eso que quiere decir que México ya ha reconocido esta protección entonces si seguimos los principios establecidos en TEMEC y en TELECAN y los principios de la cláusula RATCHET pues entonces México no tendría en el caso de protección de datos que esperarse a este periodo transición tendría que estar dando la protección ya de forma inmediata y cuál es la mejor forma de hacerlo a través de la regulación de lo contrario tendremos que seguir este pues litigando y tendremos que acudir a los tribunales para reconocimiento de esta de esta protección establecida y reconocida en en los tratados internacionales este y con esto concluyo mi presentación y estoy por supuesto abierto a cualquier este pregunta y muchísimas gracias por la oportunidad bueno pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas ha sido muy interesante escucharlos lamentablemente por cuestión de tiempo vamos a a tener que cerrar ahora teníamos dos preguntas para que eran específicamente para COFEPRIS Roberto quizás solamente te pediríamos a lo mejor una respuesta muy cortita o en su caso si nos pudiera remitir a la página de la COFEPRIS al sitio de la COFEPRIS donde se pudiera tener esta información con respecto a los los contactos que hay con las con la OPS y con la oficina sanitaria con la agencia sanitaria del Reino Unido para efectos de Reliance muy brevemente Roberto si fuera posible tener una este si nos pudieras comentar sobre ese tema por favor me escucho perdón si me escuchan aquí perfectamente perfecto este mira este en términos de la agencia del Reino Unido todavía con esta ocasión del Brexit este creo que todavía hasta lo que hemos entendido todavía no se tiene como todavía este mucho acercamiento si ha habido pláticas todavía pero todavía no 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 se no se logró concretar algo específico y en términos de lo de la pregunta me imagino que es la que viene aquí de si está trabajando en incentivos de convergencia regulatoria para la región latinoamericana ¿no? en este sentido creo que lo mejor que les puedo compartir ahorita no sé si supieron tuvimos un simposio internacional este lunes y martes pasado y todos los videos justamente se llevó salud y se abargo justamente este término de convergencia y de reliance a nivel de de países latinoamericanos entonces creo que en el canal de YouTube ya están disponibles de COFEPRIS ya están disponibles todos los videos de todas las sesiones tuvimos unas prácticas muy interesantes estuvo presente la FDA estuvo presente la ANMAT de Argentina estuvo presente la ANVISA de Brasil estuvo presente la dirección de medicamentos de El Salvador tuvimos ahí varias participaciones que creo que pueden darte una muy buena idea de hacia dónde estamos orientando y hacia dónde queremos llevar estos esfuerzos de convergencia en la región pues muchísimas gracias otra vez Roberto la verdad es que ha sido un placer escucharlos a los tres siempre es muy interesante hablar sobre estos temas y pues no nos queda más que trabajar en conjunto como Estado mexicano para que se logre lo mejor para México tenemos una tarea pendiente con TEMEC todavía la verdad es que en México la importancia que tienen los tratados de libre comercio y en particular el que nos vincula a la región norteamericana tienen una importancia mayor que en otros países por lo tanto todo lo que tiene que ver con la adecuada operación de ese acuerdo internacional nos involucra a todos como Estado Cintia de Amifa está poniendo en el chat el link al que se refería Roberto entonces ahí se podrá encontrar mucha más información tal y como él nos lo ha indicado no me queda más que agradecerles a todos por haber estado aquí a nuestro público también a nuestro auditorio una disculpa ya no hubo tiempo para todas las preguntas y pues muchas felicidades enhorabuena a la Cufepris por su vigésimo aniversario muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde bueno mañana todavía pero no se pierdan ustedes también la información disponible en Amif para los próximos conversatorios que tendremos con nuestra agencia sanitaria muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día gracias igualmente bye bye